Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Javos Saints. El Rey de Reyes está de regreso con sus estrenos de las unidades nuevas. Esta vez es el turno de Charón o Carón de Akeronte. Una nueva unidad, un espectro grado S. Y nos viene con una alineación bastante defensiva, pero no se dejen engañar. Esta cuenta es bien ruda y todo lo defensivo tiene un poder ofensivo sorpresivo. Así que los dejamos en el video, espero que se diviertan. Muchísimo éxito. ¡Nam cream! ¡Mum! ¡Villacie dragostіє! ¡Villacie! ¡Villacie! ¡Me FT! ¡Mitせ! ¡Menadair! ¡Mondeornu el señor ! ¡No hay ! ¡Ey! ¡Loennen ustedes! ¡Cosmo! ¡Ey! ¡Volución ¡Sinara! ¡Sinara! ¡Var Sterbería! ¡No hay ! ¡Aquí no les gira! ¡Aquí no les gira! ¡Sonido de beij Frage! ¡Sip, pon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!